introduzco al señor al invitado al invitado de hoy nuevamente rafael qué tal buenos días un gusto nuevamente estar con ustedes bien bien gracias bueno me alegro aquellos que no lo conozcan rafael es de en días de esta organización que trabaja todo lo que es astronomía y además bueno trabaja en el planetario y tiene una trayectoria muy importante ya es la segunda vez que habla con nosotros perdón te interrumpí rafael no no que justamente además en esta etapa de la cuarentena en realidad nos han tocado gran parte de días bien diáfanos hemos disfrutado de atardeceres y de noches realmente bastante espectaculares no en cuanto a la calidad del cielo que tuvimos acá en buenos aires en particular realmente bastante diáfano en cielos que hacía tiempo que uno por lo menos en mi caso no no observaba no es decir el paisaje estelar se han hecho una luna naranja si lo que pasa es que justamente por el tema de la entrada del viento norte arrastrando digamos la humadera producto de los lamentables incendios de la zona de delta allá por rosario entonces la corriente de aire proveniente del norte trajo todo ese hollín todo esa digamos la humadera en el cual genera ese tipo de colorido a la luna le da ese color característico amarillento anaranjado como si le pusiéramos un filtro en este caso un filtro en este caso sería un filtro de humo que bueno le da esa esa característica bastante particular ese color anaranjado vermellón que desde el punto de vista visual es es bonita verla pero por otro lado nos está comentando de los desastres que están viviendo exactamente que hay un problema el problema de los incendios de los incendios de serios bueno sabes que queríamos charlar si que vas a decir si este fin de semana hay novedades astronómicas sobre todo el fin de semana más lindo uno quizás para aquellos que también tienen que trabajar para distenderse un poco y tenemos un fenómeno astronómico con marte que es lo que va a suceder rafa bueno sí bueno lo que va a ocurrir yo después no sé si lo podré mostrar hay un programa que se llama estelarium que nos permite visualizar lo que vamos a ver la noche del 9 de agosto aproximadamente a las 5 de la mañana vamos a ver dos astros por supuesto la luna y un objeto que justamente tiene un color anaranjado rojizo que es el planeta marte y lo que va a ocurrir es que la luna se va a interponar a la visual de marte o sea que va a haber una ocultación marte va a estar oculta por la luna por un tiempo así que si uno lo puede ver a simple vista bueno el tema que va a estar entrando en la parte iluminada de la luna va a ser un poco dificultoso verlo a simple vista pero es posible hacerlo pero si uno tiene algún instrumento óptico como por ejemplo vinculares o inclusive por supuesto un telescopio va a poder observar como la luna se va a ir desplazando lentamente y marte va a ir quedando detrás de o sea que vamos a ver el 9 de agosto una ocultación de marte por la luna pero también hay ocultaciones y no solamente ocultaciones de la luna que oculte a planetas sino que también se pueden ver ocultaciones de estrellas por la luna y no solamente la luna que oculte a estrellas o planetas sino que también se pueden observar y tiene mucha importancia en astronomía por ejemplo como ciertos cuerpos del sistema solar llamados asteroides pasan delante de una estrella y por lo tanto a través del pasaje de la misma uno puede determinar la forma las características del asteroide o también planetas que oculten a las estrellas o sea que no solamente tiene un fin visual sino que también tiene un fin de estudio el tema de las ocultaciones pero bueno si alguien tiene el estelario es un programa gratuito uno puede bajarlo y puede ver la simulación de este tipo de eventos como por ejemplo la ocultación de marte por la luna en la madrugada del 9 de agosto con este programa uno lo puede ver como en vivo claro sí exactamente lo interesante de esto es ver cómo va va a ir perdiendo el brillo el planeta marte y como la luna no tiene atmósfera entonces repentinamente marte va a dejar de verse en el borde del borde desaparece y bueno y le va a llevar un tiempo en volver a aparecer que es el tiempo que tarda la luna en desplazarse para que vuelva a verse nuevamente martes recordemos que este es un año bastante favorable para ver a martes ya que va a estar tanto la tierra como martes van a estar del mismo lado respecto al sol o sea que este año se va a producir una instancia favorable mínima para poder observar recordemos que martes tiene aproximadamente la mitad del tamaño de la tierra y bueno y es muy llamativo el color que tiene uno ya sale afuera en el jardín en el lugar donde observa y va a ver a la luna y muy cerca a la luna si ya en ese día más temprano comienza a verlo va a ser notable el color rojizo de este planeta y a medida que pasa el tiempo va a ver como la luna se va a ir aproximando a el planeta martes hasta que en un momento dado cerca a las cinco de la mañana ahí se produce la oculto suelo lo tapa ese color rojizo es característico de martes dado la presencia dióxido de hierro que hay en la superficie recordemos que martes tiene una atmósfera en el cual prácticamente está formado por dióxido de carbono hay algo de oxígeno esa presencia con el hierro en el en la superficie genera oxidación y ese color característico que llama la atención por el martes bueno el dios de la guerra no es decir los romanos cuando veían al planeta marte lo atribuían y lo relacionaban con las grandes guerras de aquella época del imperio romano hay una estrella que se llama antares que significa rival de martes la estrella principal de la constelación del escorpión que tiene un color bastante parecido a martes la verdad que las ocultaciones son a los que bueno motiva uno no solamente puede hacer una imagen sino también puede hacer algún estudio de tiempos de ocultación poder sacarle bastante información a este tipo de eventos no tanto desde lo divulgativo como también a los profesores aquellos profesores que están escuchando y les interesa la astronomía la astronomía aporta bastantes herramientas con otras materias para poder hacer actividades muy interesantes en el aula como por ejemplo medir el tamaño de un tráter lunar o medir por ejemplo el tema de las ocultaciones como por ejemplo lo que estamos hablando de la ocultación de marte por la luna invitamos a la gente que si tienen instrumentos va a ser una mañana estaremos que esté despejado pero bueno a los que le guste más allá de que haga frío que sea una madrugada vaya a saber de cuánta de qué temperatura pero invitamos a que salgan y disfruten de este tipo de eventos y que vale la pena observar y todo esto lo podemos encontrar los detalles en en días en entrando en facebook exactamente lo que quieran tener más detalle en el horario preciso de la ocultación de entrada y cuando sale del disco lunar porque eso es bien preciso bueno en tal momento se produce la ocultación pueden encontrar en las efemérides y pueden entrar entonces a la página vendidas y ahí van a tener información sobre este tipo de no solamente la luna oculta marte también hay bellas ocultaciones por ejemplo de saturno es bellísimo ver como los anillos y el disco del planeta se van ocultando en la luna también la luna oculta estrellas y la luz de las estrellas permiten hacer un estudio del relieve de la superficie lunar recordemos que la luna no es una esfera perfecta pulida sino que presenta variaciones de altura de acuerdo a estructuras montañosas o los cráteres mismos que presenta la luna desde el instrumento óptico natural la pupila humana el diámetro de la pupila humana hasta un telescopio modesto todas las personas que tengan interés y que invitamos a los que tampoco les llama la atención que se despierten a las cuatro de las mañanas se preparen para ver este evento con un buen mate a la mañana una buena un buen budín y unas buenas media luna bueno rafael muchísimas gracias igualmente un gustazo abrazo abrazo un abrazo